Este 7 de marzo aproximadamente a las 20 horas se registró un percance vial a la altura del kilómetro 3 de la carretera estatal Acuaco-Zacapuaxla, cerca del camino de acceso a la comunidad de Xocoyoac, entre dos vehículos, una camioneta marca Ford tipo Aerostar, modelo 1994 color gris con placas de circulación TUX7359 del estado de Puebla, a bordo de la cual viajaban tres personas, y un vehículo Chevrolet Corsa modelo 2002 color azul marino con placas de circulación TZJ5186 del estado de Puebla, que era conducido por Isaí Pineda de 37 años de edad, con domicilio en la calle 5 Oriente del municipio de Zaragoza, los cuales se impactaron de frente, al lugar arribaron dos ambulancias del sistema de urgencias médicas avanzadas, suma, para atender a los ocupantes lesionados, afortunadamente no fue necesario ser trasladados al hospital, las unidades quedaron a disposición de autoridades viales del municipio de Zaragoza.